Es un tributo a la Virgen de Guadalupe de Colombia con sabor para México, Grupo Galén, óyelo. Amar con tu hijo, Juan Diego, con los ojos, mira que madre, te llenas de paciencia y amor, por ser linda y gozadosa, mi virgallita, te quiero. Música Oír en Inmaculada, Madre del Trinidad de los Dios, no te olvides de tu pueblo y me puedes adorarte, Madre de misericordia, maestra de sacrificio. Música Quiero recorrer contigo el camino. Música Y ahora, ábrele como a pierdo, dale. Música Felicidad de Guadalupe, Música 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 Música